Música Señores gracias por continuar a esta hora de la mañana voy a conversar con Rosa Cañete Rosa Cañete es economista y va a estar en este programa porque es una conocedora del territorio Rosa muy buenos días Rosa muy buenos días vamos a ver si logramos yo poder escuchar a Rosa buenos días Rosa me escuchas estamos en el aire Rosa Cañete estoy contigo a ver si me puedes escuchar vamos a hacerlo igual como ahorita para que pueda entrar Rosa me escuchas si te oigo bien me escuchas bien gracias por estar esta mañana acá Rosa voy a compartir contigo de inmediato algo de lo que dijo el presidente la suspensión de las actividades comerciales eso por supuesto tiene un gran impacto en la vida de la gente y en la economía lo comparto para que inmediatamente valores lo que eso significa están suspendidas las actividades comerciales durante los próximos 15 días con excepción de aquellas que se dedican a actividades básicas para la población como colmados, supermercados, estaciones de expendio de combustible, farmacias, establecimientos comerciales dedicados al expendio de alimento en estado crudo o cocido también quedan autorizados a trabajar de manera formal los centros de servicios médicos públicos y privados y los laboratorios médicos cualquier otro tipo de empresa o negocio cuya actividad se considere vital en las circunstancias actuales se pueden comunicar de inmediato con la comisión de alto nivel presidencial y buscaremos la solución adecuada Rosa, hablemos de inmediato el impacto que tiene esto sobre la vida de la gente y particularmente sobre la vida de la gente que trabaja en el sector informal tú lo conoces sería bueno pensando por ejemplo en un extranjero o en alguien de otro país que nos esté mirando que le explique cómo opera la economía dominicana y el impacto que tienen esas medidas Bueno, en República Dominicana el 48% de los ocupados o de las ocupadas trabaja en el sector informal dentro del sector informal tenemos muchas clasificaciones desde empleados que están en pequeñas empresas a una gran parte de la población que vive pues del chiripeo y del día a día como también un montón por ejemplo de las empleadas de los salones por poner varios ejemplos es importantísimo en la situación actual que si bien es muy importante tomar la medida de frenar las actividades económicas que no sean prioritarias para la subsistencia para evitar la reproducción del coronavirus también el gobierno tome medidas para garantizar que las personas que dependen cotidianamente de salir a la calle para poder cenar ellos y su familia puedan subsistir y en este sentido esperamos que el gobierno pueda tomar medidas más concretas para garantizar un mínimo de ingresos a estas personas si no queremos que salgan a la calle y por lo tanto puedan contagiarse y expandir la pandemia Bueno, ¿cuáles serían las medidas, Rosa, que ves que puede tener el gobierno para ir directamente a este tipo de personas a los sectores más vulnerados? Porque decía Enri Lebrard antes de entrar tú que está un poquito más claro la asistencia que dan las empresas no así a estos sectores Efectivamente, para todo lo que son las personas que trabajan en el sector informal con ingresos muy bajos yo creo que la principal red que tiene el gobierno dominicano para llegar a ellos es la tarjeta Solidaridad digamos que a través de esta tarjeta sería un mecanismo muy efectivo para garantizar ingresos a estas personas y que por lo tanto puedan quedarse en su casa y no ponerse en riesgo porque es muy importante entender que el virus no discrimina es decir, si se hunde uno nos hundimos todos, ricos y pobres ahora la desigualdad sí discrimina entonces, como la desigualdad sí discrimina es muy importante tomar medidas que reduzcan y que garanticen a las poblaciones más vulnerables cierto nivel de condiciones para garantizar que se puedan quedar en su casa y por ejemplo, la tarjeta Solidaridad creo que sería una de las principales vías para, digamos, garantizar unos mínimos ingresos a este tipo de población y la otra es la que tú planteas es decir, los trabajadores formales es muy importante que el gobierno regule bien a las empresas es decir, no es posible es realmente amenazante las declaraciones por ejemplo, que hizo ayer Copardón ¿no? como planteaba la suspensión y por lo tanto la suspensión de empleo pero también por lo tanto la suspensión de salario a la que se podían acoger según el código laboral dominicano los empresarios que pararan operaciones y esto es una amenaza que no se puede permitir es decir, el gobierno dominicano tiene que garantizar que aquellos que sí tienen cierto colchón para aguantar la crisis lo aguanten y no transfieran las cargas de la crisis a los más vulnerables por lo tanto garantizar que el empleo se mantenga y que la absorción de cierta parte del costo de la crisis la hagan los sectores que más pueden y esto es muy importante no solo vía subsidios directos a los trabajadores y no a las empresas sino también vía regulación es decir, evitar que el empresariado la patronal se acoja a este tipo de medidas y hagan que sean sus empleados los que paguen el pato Tengo en la pantalla, Rosa la imagen de la información que tiene que ver con Copardón que además emitió en el día de ayer un tuit cuando la gente lo comenzó a cuestionar Copardón emite un tuit que lo voy a leer a continuación según lo que ellos dicen un poco justificando ese anuncio tan desagradable de que ellos van a votar a todo el mundo prácticamente que son las decisiones las opiniones externadas por Copardón recogen las disposiciones del código de trabajo dicen ellos no constituyen una exhortación para que las empresas suspendan trabajadores nuestra publicación no es una guía oye eso pero ellos están diciendo que hay que despedir gente por el contrario enfatiza procedimientos laborales vigentes y señala actores involucrados ¿qué te parece esta posición de Copardón? Bueno la verdad que fue bastante desafortunada esta publicación antes del anuncio del presidente sonó a amenaza sonó a un posicionamiento de la patronal dominicana para presionar a medida al gobierno dominicano para medidas que los digamos que 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 reduzcan el impacto ¿no? entonces la verdad que que fue muy desafortunado y realmente muy pocos solidarios sacar un comunicado de este tipo horas antes del anuncio del gobierno dominicano de las medidas es importantísimo vuelvo a enfatizar es importantísimo que el gobierno va a tener que aumentar la inversión en salud va a tener que aumentar gastos en subsidios a las personas más vulnerables insisto y al sector económico más vulnerable del país porque hay que elegir es decir cuando no hay recursos para todos hay que priorizar y si hay que priorizar a alguien hay que priorizar a los más vulnerables que son los que mayor vulnerabilidad o sea mayor posibilidad tienen de contagio pensemos en el nivel de afinamiento en que vive la mayoría de las personas en los barrios en República Dominicana ese afinamiento es totalmente contrario a las medidas que se deben tomar para reducir el impacto esas personas son también trabajadores informales personas que trabajan en el día a día debemos aumentar los recursos hacia ellos y por supuesto que la patronal y la gran empresa deberían unirse al movimiento de solidaridad y saber que parte del costo de la crisis la tienen que asumir los más fuertes y las más fuertes Hablando de los más fuertes y la más fuerte te voy a poner una carta de un sector que suele tener mucha avidez el sector de zona franca de Santiago dirigió ayer una carta al presidente he compartido contigo esta carta le ponían muchísimas condiciones al presidente lo que ellos quieren a raíz de todas de las decisiones económicas que iba a adoptar y del coronavirus le dicen liberar el pago del 0.15% sobre los pagos operacionales limitar el pago de las empresas a la tesorería de la seguridad social solo al componente de salud por un periodo de 60 a 90 días declarar moratoria del pago de los anticipos de impuestos condonar el pago de penalidades por atrasos en el pago del impuesto a la propiedad inmobiliaria establecer mecanismos que permitan el pago del ITEVIS que se realice sobre bienes y servicios cobrados en vez de sobrefacturados prorrogar el plazo para acogerse a la ley de revalorización de activos condonar el pago de interés de préstamo de promipimes y banca solidaria establecer una gracia para el pago de capital de préstamo para pymes instruir a la superintendencia de bancos a flexibilizar las normas requeridas para evitar el deterioro de la clasificación crediticia de las empresas profesionales liberales liberar temporalmente una proporción importante del encaje legal para estimular para estimular la economía viste la carta cuéntame de eso bueno yo creo que ahí hay diferentes tipos de medidas el criterio para esto yo creo que por un lado a nivel impositivo creo que las medidas que planteó el gobierno dominicano son adecuadas en el sentido de que hacia la gran empresa lo que se le da son moratorias es decir que no tengan aplazar los pagos permitir que los pagos sean en un periodo de tiempo posterior o divididos en cuotas eso quiere decir retrasar pero no anular creo que eso es importantísimo porque es que el gobierno dominicano necesita ingresos actualmente para aumentar la inversión en salud para garantizarle subsidios a los trabajadores informales por lo tanto si la gran empresa deja de pagar los impuestos con que dinero público vamos a poder desarrollar políticas entonces creo que si bien está muy bien hacer moratorias no debemos condonar impuestos a la gran empresa otra cosa son medidas más directas a lo que son pymes es decir empresas muy pequeñas que no van a tener que el impacto digamos que viven en un flujo de caja muchísimo menor y que por lo tanto van a así se pueden desarrollar medidas directas hacia ellos entonces hay que dividir los tipos de empresas a nivel impositivo creo que no hay que reducir impuestos porque además los impuestos se pagan con respecto a lo que venden por lo tanto si vendes menos vas a pagar menos y si encima eso poco que tendrás que pagar te lo anulan con qué fondo va a contar el gobierno dominicano para garantizar que las personas más vulnerables que es a las que hay que proteger en este momento reciben medidas y subsidios a nivel del trabajo formal hay que garantizar que las empresas asuman el costo que va a significar una ralentización de las actividades productivas pero manteniendo los empleos porque ellas tienen colchón quien no tiene colchón son los trabajadores que en este país alrededor del 70% de los empleos formales tienen un salario inferior al costo de la canasta básica le vamos a pedir a las personas que sean las que se quedan sin salario o le podemos pedir a la empresa que asuma parte del costo de esta crisis que nos afecta a todos y a todas obviamente hay muchos detalles debo decir que Rosa Cañete está aquí como economista y sobre todo por el gran dominio que tiene Rosa de toda la situación digamos económica y el impacto de nuestra economía sobre los sectores más vulnerados ha trabajado mucho en esos sectores de modo Rosa que yo creo que esta es una conversación necesaria la vamos a tener posteriormente vamos a seguir conversando obviamente siempre por teléfono a mi me interesa saber por ejemplo el tema del impacto porque si bien hay cosas que van mal el petróleo va a reducir sus precios el oro se incrementa que va a pasar con la barri si va a seguir trabajando el oro subió de precio entonces ese tipo de cosas que permitirían en cierto modo un poquito de aire al gobierno dominicano efectivamente es decir hay que todavía nos está pillando como muy sobre el tiempo los análisis pero hay que profundizarlos en principio una bajada del precio del petróleo a un país como la República Dominicana que no produce que lo que hace es comprar petróleo es positivo la subida del precio del oro también beneficiaría a la República Dominicana ahora el impacto a través del turismo que como bien planteaba Henry digamos son las grandes empresas turísticas tienen un colchón para responder pero de ellas depende un empleo formal pero a la vez una gran parte de empleo informal que se vincula pues habrá que ver porque el turismo sí se va a ralentizar y va a tener un efecto muy importante entonces habría que ver cómo se asegura por ejemplo sobre todo hacia los trabajadores eso es mi punto de vista y no tanto hacia las empresas los ingresos sobre todo creo que el sector turístico va a ser el más afectado bueno Rosa muchísimas gracias en estos días voy a seguir conversando contigo te agradezco mucho que hayas aceptado este es un nuevo modo que tenemos de hacer las entrevistas aquí la vamos a hacer todas vía telefónica eso está muy bien Edith hay que evitar el contagio y hay que entender que si que sea una persona pobre o una rica la que se contagia nos pone en riesgo a todos por lo tanto nos toca arrimar el hombro tomar las medidas adecuadas y cargar cada quien con lo que pueda del costo de esta crisis y lo digo también por ejemplo perdón que pongo un nuevo tema pero hacia el empleo doméstico es decir es importantísimo alrededor de 300 mil mujeres trabajan en el empleo doméstico es muy importante que las protejamos y que cada uno dentro de su hogar intenta evitar el desplazamiento de estas mujeres y por otro lado asegurarle el ingreso que necesitan para permanecer en su casa muchísimas gracias Rosa Rosa Cañete gracias economista voy a ir a la pausa cuando regresemos la declaratoria de emergencia eso la constitución dominicana tiene unas consecuencias la vamos a plantear gracias